esta casa tiene cuatro cuartos tres baños piscina garaje doble está completamente amoblada tiene medio acre de tierra o sea tiene tiene dos lotes adicionales en un lote un cuarto de acre más otro lote un cuarto de acre está totalmente amoblada muy bonita espectacular la casa de su familia tiene alarma tiene cortinas eléctricas para huracanes tiene un piso espectacular prende las luces de las luces tiene tres baños este es el primer baño es una casa que se le invirtió casi 50 mil dólares en remodelación todo tiene piso de baldosa se entrega amoblada con todo lo que usted mira con todo lo que usted ve está totalmente amoblada viene con juego de camas viene con las fundas viene con las lámparas viene con el piso con las toallas espectacular tiene comunicación entre las piezas tiene un piso de cerámica espectacularmente bonito la cocina con todos los electrodomésticos nevera estufa lavadora lavaplatos tiene internet de alta velocidad toda la casa tiene piso de cerámica tiene lavadora y secadora tiene alarma tiene lavadora y secadora super nuevas para estrenar tiene un garaje eléctrico tiene parqueadero para cuatro carros tiene garaje eléctrico parqueadero para cuatro carros tiene aire acondicionado central tiene planta de tratamiento del agua tiene el calentador del agua este es la cocina comedor esta es la pieza principal esta es la pieza principal viene amoblada con todo la pieza principal la pieza principal